¡Aplausos! Eres tú, así es Jesús Eres tú, como el agua de mi fuente Eres tú, el fuego de mi hogar Alba, si eres tú, como el fuego de mi hogar Alba, si eres tú, como el fuego de mi hogar Alba, si eres tú, como el fuego de mi hogar Tómame o déjame Pero no me pidas que te crea más Cuando llegas tarde a casa No tienes por qué inventar Pues tu ropa huele a leña De otro lado Tómame O déjame Si no estoy despierta Déjame soñar No me beses en la frente Sabes que te oí llegar Y tu beso sabe a tu culpabilidad Tú me apigas por mi caño Y miro al cielo Porque no me veas llorar Y te sientes cada día más pequeño Y esquivas mi vida Mirar Arre Y amor de hombre Estás haciéndome llorar Una vez más Sombra luna que me hiela la piel al pasar Que se enreda en mis dedos, me abraza en su risa Me llena de miedo Ay, amor de hombre Estás llegando y ya te vas una vez más Juego de azar que me obliga a perder o a ganar Que se mete en mis sueños, un gigante pequeño de besos extraños Amor de hombre Puñal que corta mi puñal Amor mortal Te quiero No preguntes por qué ni por qué no, no estoy hablando yo Te quiero Porque quiere quererte el corazón, no encuentro otra razón Tanto de morrión Que pasea por mi mente Anda ríe Si le estás queriendo tanto Gracias Muchísimas gracias Muchas gracias Gracias